Amigas, vamos caminando Llegamos a la París Que dice mi madre Mira, esta está a mi 4.90 Por ejemplo, aquí hay juguito de luca No sé cuánto en realidad A 8.90 y el display, ¿cuánto viene? 12 Una vez más, completé mi rutina mía A esta día, chicos, así en la mañana Hola, mi familia hermosa, ¿cómo están? Buenas tardes Las saludo y con esta misma pincha ropa Porque es el mismo día Pero voy a comenzar un nuevo videíta Así que, buenas tardes Hoy día es lunecito otra vez Son las 20 para las 3 de la tarde Y yo ya me estoy más o menos ¿Cómo se llama? Dándole a marito de gato Para ir a buscar al leito Porque sale a las 3.25 Y de ahí, amigas Bueno, ustedes me van a acompañar Porque de ahí me voy a ir donde mis papás Porque mi madre trabaja Pero se va como a cierta hora Y quiero estar igual cuidando a mi papá Ese rato Dejarlo aunque sea con la oncecita dada Para que tome oncecita tranquilo Y de ahí venirme para acá a mi casa Y hacer mis cosas, ¿cierto? Más o menos a la hora que llega el manu Y así no es tanto rato El rato que está mi papá solo Y puedo estar ahí acompañándolo Que se yo Ayudando en algo Hasta que mi mamá Salga del trabajo, ¿cierto? Me gusta como me quedo el pelito Donde me lo peiné Me gusta cuando me lo peino Pero me da una flojera Siempre peinarme, amigas Pero bueno Eso es lo que vamos a hacer El día de hoy Ya es de tarde Así que me van a acompañar A buscar al Leo A donde mis papis Y a ver qué se hace Así que Vamos Llevamos con el leito ¿Por qué? Amigos Se ha pasado un buen rato La verdad es que mi idea era grabar Allá donde mi papi Pero No pude a ver chiquillas Porque igual La situación no está como para Que yo esté grabando Bueno Sin nada más que decir Ya ha pasado un ratito Ya llegué a la casa Hemos estado ahí nomás Ustedes saben Por esa situación Ahora estamos tomando Ansecita Mi gordito me hizo Ansecita ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Hola Hermoso Te amo Saludos Saludos papacito Ah las chiquillas Te escribieron Hasta en el videito Ay gracias Nunca Chao Ahora vamos a ir a mirar Los comentarios Y a dar corazón Estamos muy probados De mi suegra Sí Pero igual Estaba echando un ojito Arriba Y veía Ay hermano Yo igual Quiero mucho a mi suegro Igual Son muchos años Que Ha sido muy importante Para mí Así que estoy muy preocupado Eduardo Y le desea lo mejor Y Nuestra cabeza Estaba morando por él Ponte el corazón Y la fe Porque Creemos mucho en Dios Y en lo mejor Sí Amén La creemos mucho Que estén bien Así que ahora estamos tomando Desayuno De oncecita Mi gordito me preparó Oncecita Bueno para los dos Ya le hizo al hijo también Y me hizo en mi En mi tacita De vida Y me hizo patita Y de verdad que No es común verla así Y se me da pena Por ella Por mi suegro Es medio angustiosa La situación Sí Pero ya vamos a seguir De esto así que Les pido a todas Que sigan nomás Orando por mi papito Y eso Por familia mía Así que provechito Para todas las que estén Comiendo hasta ahora Las amo Amén Ya amigas Les cuento Ya es tardecito Ya son las diez y media El gordito está acompañando Al leito Para que se quede dormidito Espéreme Me va a limpiar los ojitos Ahí sí Está acompañando al hijo Para que se duerma Ya yo Tengo prendido el ventilador Mucha ropa Queda a hablar No alcanza Amigas Voy a prepararle algo rápido Al corte para mañana Que lleve de trabajo Y también voy a dejar aquí La loza Que está seca guardada Para que quede todo Estordenado y limpio Como nunca La verdad amigas Para mañana ya Ir nuevamente Con mi mamá Y ahí vemos Qué pasa mañana Creo que vamos a tener Que ir a A A ver para que lo vean De nuevo amigas Sí bueno Ahí me van a acompañar Pero ahora voy a sacar La losita La voy a guardar Y voy a poner Aquí una pechuguita de pollo Una pechuguita de pollo Para mandarle Para mi gordito mañana Y ver si tengo algo Para hacer Enseñar acá Lo que sea Y Bien Ahorita Le voy a hacer apio Yo creo Un poquito de apio No me queda Ya Así que Demoré Porque La noche avanza Acá tenemos listo Arrozito Dos filetitas de pollo Y acá hay Polito verde Y en la mañana Le rebano Su tomatito acá Para que el sarazo Es saladita Así que estamos listos Y ahora Es a guardar eso Lavar los dientes Y acostarnos Días tardes Días tardes Le he decidido Dormidos A las 11 de la noche Y nos vamos a ir A acostar A acostarnos A los gorditos Sí A las tardes A las 11 ya Así que Vamos a ir a hacer Tutito Al sobre Voy a guardar Estas cositas Y nos vamos a acostar Buenas noches Los pastores Hay adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Hay frío que quema Y ciertas mentiras Hallaremos ruido En busca de la paz Noches complicadas No van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento Mi interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Cambiarán las cosas Hola amigas Buenos días Son bulliciosos Ya hicieron Hoy día es martes Martes no te casen Ni de embarques Empezamos otro vlog Bueno continuamos Con el de ayer Porque ustedes saben Que no fue tan buen día Así que se grabó poquito Y ahora continuamos Con otro día Y ya estoy aquí Donde mis papis Estoy aquí ya en la casa Tomamos desayuno Ya con mi mami Y bueno La voy a acompañar A comprar Porque mi papi Se quedó dormidita Así que vamos a dejar Que descanse un ratito Después vamos a ir Ahí vamos a ver Donde vamos a ir La verdad Es que estamos como Indecisas Y vamos A la posta Urgencia Ahí estamos viendo Así que vamos a ir A comprar con mi madre Unas cositas A ver si les muestro algo Si se va algo interesante Por allá Y nada Para que me acompañen A comprar Y de ahí Para que nos vamos A donde las patitas Nos llevan Sí, Mochita Haciendo mucho calor Dijeron que hoy día Va a ser el día más Caluroso De todos los días Que han pasado hasta el momento Dijeron que iban a ser 33 grados Amigas Pero Son 33 grados A la sombra Porque si uno se pone Directo al sol Abajo No, son 33 grados Ya son 40 45 A la sombra En la calle Hacen 33 grados Pero eso va a ser Al mediodía Pónganse ustedes Son un cuarto Para las 10 de la mañana Y hacen 20 23 grados Está brutal la calor O sea Vean como ando yo Hace mucha calor Mucha calor Y son las 9.45 Y hacen 23 grados Así que Va a estar fuerte el día De ahí van a caer Los patitos alzados Así que bueno Le voy a dejar una ratita A mi papi Por si despierte Y no nos ve Vamos a ir a comprar Por mayor Y por al detalle Amigas Vamos caminando A París No, no es cierto A la París Se llama Yo le digo Mami que vamos Ya que vamos A ir lejos Caminando Que de aquí por Lo Prado Es como una Es una Distribuidora De alimentos De todo Nunca he ido He ido yo antes O no No Nunca he ido Así que la vamos Mayor y al detalle Ah, que buena Vamos a conocer juntas La París La conocida París De lo Prado Vamos a ver Que tal los precios Por allá Hemos caminado Harto chiquilla Ya vamos En las torres Ah Y se llaman Las torres aquí Porque vean Todas las torres Que están Y no sé Si se escucha A ver No creo No, no, no creo Que se escuche En el video Pero Uy, uy Que traumático Se pone la feria Los sábados Como suena Suena muy fuerte La corriente Y que mala De ahí arriba Está lleno Uy, todo el rato Que molestoso A los que viven aquí Acostumbrada A ese sonido Todo el día Día y noche Wow Suena un Como todo el rato Una corriente Súper fuerte Se llaman Las torres aquí Porque está lleno De torres Con electricidad Claro De alta tensión Son como Aquí donde está Como el centro madre De todo Donde se emanan Toda la electricidad Para esta comuna Algo así Sí Así que ya vamos Caminando Con este sol brutal Dijeron que De mediodía Iba a ser Los 33 grados Y ya Van a ser Las 10 Son las 10 de la mañana Viste, mira Este es el negocio Y al lado Está en la bodega Donde se vende Por mayor Esta es la llave Ah, no ¿Cómo se llama? La París Ah, ¿y se entra por aquí? Sí ¿Tú vayas a ver aquí? Ah Vean, llegamos a la París Que dice mi madre Wow, vean Ahí arriba Está lleno de cositas Se lo voy a mostrar Está todo lo que es congelados Y se supone Que aquí es más barato Dice mi madre Que conviene mucho más Uy, qué ricos Los heladitos Vean Por ejemplo aquí Hay juguito a Luca No sé cuánto en realidad Valena Es como 1.300 1.400 1.600 1.600 1.600 1.600 Hola, buenas Están a mil Los juguitos Vean Aquí hay leches también A 8.90 Y el display ¿Cuántos vienen? 12 A 10 Luca Oh, está buena Miren amiga A 10 Luca El display de 12 leches Semi descremada 6.90 Oh, vean este El pack de detergente 4 packs Esto Por 4, no Uno de estos Vale 6.760 No, pues el pack de estos 4 Vale 6.000 O sea, estos 4 6.760 Wow Y el aceite Ah, es un bio Mira, aceite vegetal Mira, flores 2.090 Y el 15 31.000 Vean La cajita de aceite Y vean El mishi Miren un mishi Y vean la bebida Ah, son Las mics Mr. Big A 2 Luca Las grandes Y aquí el aceite Miren el display De este aceite 21 Luca Amigas Está bueno Y aquí Juguito 2 por 1.300 Uy, están buenos Estos, vean Qué mal Y acá Pancito Miren, acá tienen postres También están baratos 5 por Luca Aquí mi mami Le compra los postres A mi padre Miren, aquí están Las proteínas 1.750 A ver si hay otra oferta Por aquí Mira, vean Tienen hartas cositas Y mi mami Está ya comprando Viene a comprarle Cositas a mi padre Miren, 5 por Luca Están los soproles 1.290 La mantequilla Esta está buena Pastelitos 2 por 1.300 Mira 2 en Luca Mmm, tan bueno Qué rico Sí De naranja y piña Igual está bueno 2 por 1.300 Y aquí Mira mami Hay ¿Cómo se llaman? Nueces A 1.490 Y almendras A 1.890 3 por 1.200 Rayitas Miren, los jugos turbo 5 por 1.050 Hace tiempo no veía Esa marca turbo No, está en el maire ¿De qué? ¿Y eso no lo tiene precio? ¿Es con fruta o batido? No, se supone que abajito Tiene trozos de fruta Este no más ¿Y así no le gustan más batidos? No creo No, pero son como uno al día Estos como suavecitos Mira, esta está a 1.490 Aquí la ciudadencia Allá vale como 2.600 Lo compré a 1.090 Oh, qué rico Chiquillas, vean Chorizo Ros, cute o crudo Jamón y queso Ah, es como risotto Con jamón queso Sí Este es súper rico Yo me compro de pavo Y de pollo Este Pechuga asada Es súper suavecito Es pura pechuguita Delicioso No sé Pero es el que me compro Yo pido este Súper rico Mira Tienen quesito cheddar así Alé Alé Te le gusta Cheddar Sí, con una lookita Igual te salen Hola Allá arriba Tienen a 1.450 Los Ah, pero solo Los chiquitos Son, será El chiquitito Sí De 400 Sí Pero igual 1.450 Igual buen precio Son de 150 Ah 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 2.000 años después que tenía por doblar, el gordito me iba a ayudar, pero la verdad es que no quiero que él llegue del trabajo más encima, hacer más cosas y más cosas, porque él me ayuda a todo, así que bueno, no, no quiero darle ese peso, voy a, estoy haciéndolo yo, ya ha bajado bastante, amigas estaba hasta por aquí, más o menos, eran como un cerro de como 3 metros de ella, no, no es cierto, pero así más o menos, y ahora me queda este nomás, y el otro ya más o menos lo tengo listo, y bueno después de aquí, en caso de cualquier cosa, tengo que volar al hospital o a la casa, y ahí veímos como está la situación, amigas que yo en realidad no les quiero hablar como tan especificado todo porque igual quiero dejar un poquito como la situación de mi papi ahí nomás como que no sé explicarlo tanto, porque igual me da cosita más por respeto a mi familia entonces, pero igual también tenerla al día porque me han ayudado ustedes mucho a rezar y todo, entonces se lo agradezco de corazón y nada, amigas, aquí cumpliendo con el deber doblando mucha ropita rapidito para después salir rapidito también de la casa a ver a mi padre así que, bueno, sigamos con este vlog ha sido más o menos terrible, amigas que quieren que les diga ha sido un poquito fatal el vlog anda así, chiquilla, hace tanta calor, amigas está, pero está terrible la calor, están haciendo 32 grados y nada que decir, amigas he estado muy triste, muy bajoneada sin ganas de nada pero aquí estamos aquí estamos, hay que seguir firme y seguir pidiéndole a Diosito nomás para que todo esto pase luego, amigas así son las cosas y en la vida a algunos les pasa antes a otros después pero a todos nos va a pasar a todos nos vamos a enfermar alguna vez y bueno así es el ciclo de la vida voy a terminar de doblar esta ropita, amigas ando bien pinche bajoneada con ganas de nada pero aquí estamos haciendo nuestro deber ustedes saben que las doñas de casa no pueden bajar los hombros por nada del mundo imagínense que locura sería a darnos un poquito de ánimo nomás, amigas y así con la rutina y para arriba y para abajo bueno ya llegó mi gordita hace un rato ya llegó la oncecita, amigas encargamos porque teníamos ganas de comer algo rico y gracias a Dios se puede así que gracias Señor por esto de alimento y ver lo que vamos a comer llegó esta bandejita y estas dos la primera y chacareros es una promoción chacarera vamos a ver al tiro porque yo compré ají y no me viene el ají y yo encargué el ají y ahí primer reclamó una salchí y acá papas fritas para nosotros y salchí para el león así que proba y ya están comiendo rico comimos delicioso pero les voy a limpiar los ojitos que están como medias opacas comimos delicioso amigos así que ahora bueno nos vamos al sobre nos vamos a acostar porque ya es tarde ustedes saben que el cuerpo necesita descansar chiquillas y es súper agua todo esto así que buena noche nos vemos mañana en otro día bye espero descansen todas y todos buenos días ¿cómo están? ¿cómo aparecieron amigas? ya es temprano recién son 7 de la mañana hoy día es miércoles y torrico bienvenidos una vez más a este nuevo día amigas gracias señal por un día más de vida se me olvidó ayer dejar el agua puesta porque el leito hoy día les cuento tiene un paseo tiene un paseo de curso y ustedes saben que eso ha pasado de curso no tiene que llevar colacióncita aquí el juguito la bebita yo le tengo aquí su picadillo listo y le dejé un rato la bebida y el agüita acá arriba y ayer se me olvidó dejar el agua arriba para que quiera congelada porque el día de hoy amigas va a ser extrema calor extrema calor ayer hicieron 34 grados y nos achicharramos imagínense hoy día van a ser uno menos no más 33 grados hoy día miércoles mitad de semana mitad de ombligo el cuerpo lo sabe ya vamos a empezar este nuevo día voy a poner agüita para darle ensayuno al Leo Leo quiere cereales o tecito churrasco cereales voy a pasarte la ropa salud hola ahora sí salud buenos días buenos días ¿cómo estás? bien con ganas de ir al paseito ¿para dónde más? ¿sabés? creo que vamos para un cerro pero no me acuerdo qué cerro ah pero no al zoológico no no ay decían al zoológico van para un cerro pero no saben para cuál cerro pero yo creo que el cerro San Cristóbal ¿San Cristóbal se llama? o Santa Lucía no San Cristóbal el San Cristóbal porque ahí tienen cosita y es bonito es súper lindo ese cerro ¿me pueden entrar? ¿platita? ¿platita? no porque ya no tienen dónde comprar ah quizás puede ser ya puede ser ahí veímos a ver si te pasa una luzquita pero ya lleva colacioncita le voy a pasar la ropita porque tienen que ir con buzo así que para ir cómodos así que bueno comence este día miércoles con todas las ganas el día de hoy gracias al señor mi papito está un poco mejor no sé cómo amaneció pero ya sé que amaneció bien entonces quiero llegar del colegio no voy a ir para allá parando mis padres voy a llegar acá y voy a hacer mi rutina de ejercicio porque amigas lo necesito necesito ese ese fuá así ya voy a buscarle la ropita al hijo y las veo en un ratito ya amigos les voy a mostrar lo que va a llevar el leito para su paseo ella va a decir ali tantas cosas tantas tonteras amigas sí porque el leito también comparte por si hay algún amiguito que no lleva porque siempre falta nos falta el compañerito que no lleva cositas así que bueno por eso le mando dos por si acaso él quiere regalar una naranjita llevo una botella con agüita una que es una coca le compré la sin azúcar entonces esta él puede ir tomando de a poquito cuando le desee y la puede ir cerrando le iba a comprar una lata y dije no mejor una de estas así puede ir abriéndola y cerrándola cuando él quiera un de todito que vienen ramitas papitas fritas y chetos este que es manqueque que son tres quequitos rellenos de manjar ah cuatro vienen cuatro entonces él puede compartir y una galletita de chocolate porque a él le gusta así que esto es lo que va a llevar el leito para su paseo de colación porque le piden como un mini picadillito que lleven lo que ellos quieran pero para que en un momento ya se sienten a compartir con sus compañeras así que bueno mientras tanto voy a dejar esto en el freezer para que se hiele más mientras se nos completa la hora son las siete veinte de la mañana así que sigamos ya familia nos vamos voy a dejar aquí abierto para que se ven tira la casa vean mi bus estos aritos desde por fuera se los muestra mejor chiquita nos vamos reciere el leito banchor y por qué no porque hace calor ay miren la rosa linda hoy el leo tiene paseo así que nos vamos no puedo creerlo si se va de pacheito pip pipi en un auto feo pipi pipi chupeteo bien chupeteado hecho vámonos ya amigas vean no sé si aquí se el ruido del auto no sé si aquí se ven mejor pero son estas que me renacen quién fue la que me mandó estos aritos no me acuerdo pero vean ya me los puse se ven bien pincho hermoso y aquí vamos con el hijo van por derecho porque hace mucho calor mucho calor cierto papacito y se van a su su paseo de curso así que acompáñenme a dejar al leo al colegio 2.000 años después familia estoy muerta ay dios estoy agotadísima estoy muerta vamos ali no te despacito echas a morir una vez más completé mi rutina amigas no había hecho ejercicio en la mañana por ustedes saben por qué y ya necesitaba urgente mi rutina hermosa así que bueno son uuuh lo logré vean son las 9 de la mañana uuuh hice 50 minutos ay chingadas acá chingadas yo que 50 minutos amigas estoy muerta me voy a echar una duchita y los vemos a la vuelta amigos ya estoy de vuelta ay que rica que vean ay 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 que bien pinche fresquita amigos vean me gustaron mucho los aritos dicen love y tienen un corazón y también hermoso y bueno ya me cambié ropita me puse esta bolerita que tiene encaje esta bolerita es muy bonita me gusta ponérmela porque me recuerda a mi tía porque era de mi tita que en paz descanse así que bueno ya me he hecho una buena duchita que bien fresquita amigas me hizo un moñito y ahora voy a poner agüita para tomar desayuno aquí tengo losa pero en realidad tengo súper poco o sea esto hay que botarlo y tengo dos tazas un plato y y el pote del del almuerzo del gordi porque hoy día se va a comprar comida así que no cociné para llevar no cociné para que él llevara comida entonces se quedó el pote del trabajo ahí y bueno voy a hacerme un rico desayuno para ya empezar mi rutina y ustedes ya saben mi rutina así que no se las voy a mostrar una vez más porque que aburrido cierto así que yo voy a terminar mis cosas mi rutina de todas las mañanas ustedes saben la limpieza limpieza por aquí por allá y a tomar desayunito rico y y a continuar aprovechito mi quesito y mis dos galletitas de arroz con quesito crema y abajo tiene quesito crema y palcita con pimienta así que aprovecha familia para todo lo que están comiendo familia hermosa hoy día miércoles 16 de noviembre y siendo las 12 ya del mediodía 12 vean lo voy a mostrar 12 17 del mediodía voy a dejar el videito del día de hoy hasta aquí porque ya son tres días en uno estuvieron tres días conmigo yo le pedí disculpas ayer porque es un poquito random el video en el sentido de que son un poquito hartos días y va de a poco como el clip no es todo de un día de ustedes saben amigas pero bueno ustedes también me comprenden la situación que estamos y solamente decir gracias por todo por todos los comentarios por todo el cariño y el amor y dejar el videito hasta aquí y las que llegaron hasta aquí me dejan a ver que podemos dejar un emoji divertido hay un emoji ya dejemos una bruja por ahí anda una bruja así que la que tiene una brujita dejemos una brujita ahí en los comentarios las amo con mi corazón van a hacer la una así que ahora me voy a poner a hacer mis cositas y nos vemos en otro videito porque voy a empezar otro videito al tiro porque hay que trabajar familia así que las amo mucho que tengan un excelente y bendecido día bye y